Entre manos una propuesta interesante. Y pues eso, un placer. Hoy nos anunciaba la web del ayuntamiento, creo que nos han citado también en la televisión municipal, no sé si eso significa que las masas vayan a acercarse a hablar de la España de pasado mañana, pero nosotros que creemos en la cultura y en el pensamiento, sí, nos reunimos para hablar de este pasado mañana. Quería básicamente primero decirles que este acto es posible gracias a la editorial y gracias sobre todo a Ana Sendrera, que es esta persona que está por aquí, Ana, que es la directora de esta librería que pugna por mantener en este barrio un espacio dedicado al libro y que trabaja muy duro para que ese espacio sea un lugar hermoso y acogedor. Y eso lo digo más allá de la cordialidad, es decir, como podéis ver, la librería da gusto. Es decir, y sé que Ana está peleando duro desde hace varios años para que en el barrio continúe habiendo una librería. La razón de la reunión de hoy, como os decía, es la presentación de este libro de pasado mañana, cuyo autor, Bernardo Gutiérrez, subtitula con un viaje a la España del cambio. Yo del libro os voy a hablar poco o nada porque ya va a ver quién les hable del libro. Con el autor, con Bernardo Gutiérrez, nos acompaña esta tarde, además, la politóloga Gemma Uvasar y el escritor Gaby Martínez, que no solo es de la ciudad, sino que es del barrio también. Es decir, se da esa simpática circunstancia. Bueno, Bernardo Gutiérrez es periodista, escritor e investigador. Él ha cubierto fenómenos socioeconómicos en diversos países de América Latina, Grecia, Turquía, los Balcanes, Japón, Estados Unidos, África del Sur, etc. Sus textos han aparecido en Esquir, en La República, en Der Tagspiel, Al Jazeera, National Geographic, La Vanguardia, El País, El Mundo. Es decir, aquí tenemos a un periodista, aquí donde lo venta, el jovencito, tenemos a un periodista de raza. ¡Venga, jovencito! ¡Venga, jovencito! Y ha trabajado para diversos periódicos como, bueno, La Vanguardia, El País, El Mundo, como he dicho, El Diario, o Público, donde fue redactor jefe. Ha escrito para el ciclo de revueltas globales inauguradas en la primavera árabe y desarrollado proyectos para el Ayuntamiento de Sao Paulo, Oxfam y diversas entidades más. Es autor de un libro que se llama Calle Amazonas, de crónicas, un libro muy especial, y lo digo más allá de la amistad que nos une, y otro libro que se llama 24 horas, que es más especial todavía, por no hablar de pasado mañana, ¿no? En la actualidad trabaja en Media Lab Prado de Madrid, que es así, ¿no? ¿No has cambiado últimamente? De acuerdo. Bueno, y ahora el primero que va a intervenir va a ser Gaby Martínez. Entonces les voy a presentar a Gaby y les voy a dejar que nos va a hablar un poco de algunos aspectos de este pasado mañana que hoy tenemos con nosotros. Gaby nació en 1971, aunque es vecino, como digo, de casi toda la vida de la ciudad. Gaby es conocido sobre todo por sus libros de viajes, que es un género del cual se le considera ahora mismo uno de los autores más representativos, con libros como Los mares de Wang o Su, editados ambos por Alfaguara. Su obra narrativa, además de libros de viajes, incluye novela y títulos como Solo para gigantes, publicado en el 2011, galardonado con el premio Continuará de Televisión Española y seleccionado como mejor libro de no ficción por la revista Que Leer, En la Barrera, otra vez elegido mejor libro por la revista Que Leer, y Voy. Su último libro, publicado hace un año y del que todavía se está hablando, es Las defensas, una novela que sin duda vale la pena, una novela que tiene unas raíces, digamos, en la realidad, pero a partir de esa realidad, él desarrolla esta novela, de la cual prefiero no hablarles mucho porque lo mejor es que la lean. En el club de lectura que damos aquí precisamente en la librería hay dos personas que lo tienen, y a lo mejor incluso vienen, también podrán preguntarte sobre las defensas. Hoy hablamos de él. Y nada, por mi parte les voy a dejar con Gaby Martínez, que nos va a hablar sobre algunos aspectos de pasado mañana. Pues, hola a todos, gracias a Luis por la presentación, a la librería, contento de estar aquí, porque como comentaba Luis, bueno, yo soy del barrio, estuve en Santiago Apóstol, cuando se llamaba Santiago Apóstol, el colegio de toda mi vida que he estado aquí, y he tenido tres casas en el barrio, desde hace siete estoy un poco más lejos, pero que formo parte del corazón de la ciudad. Y es un gusto tener aquí al señor Bernardo y a Gemma, que son como unos visitantes de lujo, que tampoco va viniendo gente, pero tampoco tenemos tan a menudo, tan visitantes estupendos. Y básicamente lo que quiero hacer es una pequeña introducción más técnica sobre lo que sería, cómo ha escrito el libro y cómo el libro de alguna manera bebe de las ideas que Bernardo ha querido proyectar. Porque, claro, cuando tú escribes algo, lo que intentas es que la propia estructura del libro, el propio flujo narrativo, cómo cuentas las cosas, expresen de alguna forma lo que quieres decir. Para empezar, hay un texto aquí, unas líneas, en la página 236 del libro dice, Si el 15M hubiera enunciado su imaginario con el lenguaje y simbologías de la izquierda, difícilmente habría alcanzado un apoyo tan masivo de la ciudadanía. Lo que te está proponiendo aquí Bernardo es que, claro, para proyectar las ideas de la nueva izquierda, este libro se llama Pasado mañana porque enfoca un poco hacia dónde podría ir España. Es un libro muy optimista porque él cree que va en una dirección, acumula muchos datos y muchos hechos que están ocurriendo, muchas iniciativas que están viniendo desde la sociedad civil y desde la política para llevar a España a un lugar que se supone debe ser como más, vamos a llamarlo, moderno. Creo que es un libro muy optimista que lo que trata sobre todo es de transmitir ilusión. Luego la realidad está aquí, a la que salves de la puerta, está la realidad a la que te conectas en el móvil y te encuentras con una realidad bastante distinta. Pero desde luego que este es uno de esos libros que hacen creer que algo es posible. Y hace creer, sobre todo, es el relato. Estábamos hablando de lo que propone. O sea, cómo el 15M lo que consigue es proyectarse, porque consigue enviar hacia el exterior unas ideas de una manera que no tienen que ver con la vieja política de izquierdas, sino que consigue unos enunciados y un tono incluso a la hora de transmitir que conecta con miles, con millones de hechos de personas que están esperando escuchar algo que hasta ese momento no tenían. El flujo, la estructura que ha adoptado Bernardo es más o menos clásica, digamos, es convencional, con unos titulares, eso sí, muy impactantes, que nos introducen a las ideas que él va a ir presentando una detrás de otra. Bueno, os cuento por ejemplo, ¿la participación será una fiesta o no será? Para hablar de cómo la gente debe participar en política, en hacer política ella misma, pidiendo que sean los propios ciudadanos los que intervengan. La demolición del Liceu. Hay un momento en el que uno de los individuos a los que él consulta, propone que precisamente para hacer posible ese nuevo mundo, algo que estaría bien sería demoler el Liceu porque su arquitectura no favorece que el relato, la comunicación sea horizontal, por ejemplo. ¿Para qué regalar un juguete a un niño cuando puede regalárselos todos? Por ejemplo, son titulares como que conectan de alguna manera, explica muy bien lo que luego vas a encontrar en el interior, te da una idea a fuerza, ¿no? Estos capítulos lo que hacen es introducir a esas ideas que después él va a desarrollar, pero donde él, y que creo que se mueve en unos términos más o menos, como comento, clásicos, pero donde sí que consigue un atraer hacia el discurso que él quiere es en el flujo narrativo. ¡Gracias!